¡Hola! ¿Qué tal, gente bonita? Acá Chimuelo comentando lo que sería esta octava parte del Hitman Absolution. Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado antes, saliendo acá del club del Vixen, donde estaban las mujeres con poca ropa. Y bueno, vamos a continuar la historia. Por el momento lo que... ¡Ay, que me están viendo! Por el momento lo que vimos es que, nada, parece ser que el matón que mandó Blake, un tal señor Wade, un vaquero, nada, nos está buscando, en verdad está buscando a la chica, así que nos tenemos que ir apurando porque parece ser que cada vez tiene un poco más de información. Acá vimos que había un par de gente, así que a estos los vamos a matar con el tiro instintivo. Y no la pienso dos veces. Uno, vos que estás hablando por teléfono. ¿Este qué? ¿Porque le roque? Ahora sí. ¿Qué tiraco la cabeza que se llevó? ¡Guala la mesa! ¡Uy! Casi se da la... ¿Y esto? ¿Quedó el teléfono acá? ¡Buena, Neo! Bueno, vamos a dejar los cuerpos ahí, la verdad que... Guardamos el arma. ¿Qué tenemos por aquí, Batikín? Hola, mi amor. ¿Quién está acá? ¡Hola, muchachas! ¡Cómo están, preciosas! ¿Cuatro para mí solito? ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Y mirá, tenemos tres morochas y una rubia. Las rubias a mí mucho, mucho no me gustan. Uy, mirá cómo se le mueven los pechos a esta. Y, bueno, como le decía, morochas me gustan morochas. Vos sos castaña, así que estarías bien, pero no sos morocha. Ustedes dos son morochas y me parece que esta tiene dos milonazos que me parece que puedo dormir una semana entera ahí adentro. Pero con esta morocha yo creo que puedo tener una relación estable. A ver si claramente la puedo tener. Las voy a dejar acá solas, por más que no me guste, porque me gustaría quedarme acá con ustedes, pero bueno. Tengo que cumplir con mi deber. Y este es el cantante de Eros Mid, posando. Bueno, vamos allá, dejemos una tontería. Ay, que está tan buen este juego. A ver, un extintor. No sé para qué lo agarré. Acá tenemos gente. ¡Teléfono! ¿Alguien atiende? A ver. ¿Quién es? ¿Quién está trabajando con Hitman? Debemos atrapar a ese pájaro enseguida. Llámame cuando hayas encontrado a la chica. Dexter se huele una fortuna. Y quiero mi parte. Hasta pronto, viejo amigo. Tenías razón. Dom estaba buscando a Victoria. He llegado justo a tiempo. Bien por ti. Enhorabuena. También te tenía calado a ti. Viene un hombre. Se llama Wade. No, no, tío. Ese tipo está totalmente loco. Tienes que venir aquí ahora mismo. Porque la cosa va a ponerse muy, pero que muy fea. Y va a haber mucho ruido. Uy, lo dejamos re solapa a nuestro compañero. Uy, como... Bueno, la tiene complicada, ¿eh? Porque lo están yendo a buscar a... A nuestro amigo. Bueno, no tan amigo porque se quedó con todas nuestras armas. Yo de esas cosas no me olvido. Así que... Un amigo no te saca tus herramientas de trabajo. Siempre el cuchecito es útil. Uf, acá hay un montón de policías. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a abrir cuchillo. ¿Acá hay algo? Uf, fijate si hay algo. ¿Agarro la itaca? A ver, vamos a ver. Cualquier cosa volvemos acá y agarramos las armas. Más, si no, se puede hacer de una manera mucho más sutil. ¡Olé! Vamos. Salí de acá. Eh... A ver. Subí. No llegamos a saltar, pelado. A ver, ¿qué tenemos? De acá de un segundo piso... O tenemos la salida, o tenemos... Un poco más de... De visual... Uy, ¿este fiembre? Parece el cadáver de la novia. Uy, la hicieron poronga. ¿Qué pasa si... a ver... Disculpame, señorita. No le voy a contar a tu familia. Bueno, a ver, me parece que ahí sin querer... ...logré que se muevan. ¿Vos te vas a ir? ¿Te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? Anda a investigar un poco. No seas mariconazo. Este se mueve. Y este, también. Vamos. Vale, rápido, rápido, rápido. Que ahora no ve nadie. Sin hacer ruido. Tengo miedo que hasta me escuchen a... Uy, este lo tenemos que matar con un tiro instintivo. Por si las dudas, no quería fallar. Por más que le podía... No me estaba ni mirando. Se lo podría haber... Lo podría haber matado sin que... Sin usar el instinto, pero... No me podía arriesgar. Agarramos bastantes balas, ¿eh? Usa la cornisa. Vamos, pelado. Qué equilibrio, qué hay que hacer. Yo ya me hubiese caído. Ahí está. Nunca uses la manija, ¿eh? Siempre dale con el hombro que... Es mejor. Estoy de camino hacia Chinatown. Ten cuidado. Y cúbrete las espaldas. Oh, sí. Vaya, para ti es fácil decirlo. Tio, ese Wade... Digamos que tiene formas de hacerte hablar. Y ambos sabemos que tengo mucho... Así que date prisa. Mantén la calma. Uf. Parece que este Birdie si lo aprietan un poco va a hablar. Lo cual no sé si me parece que está mal, ¿eh? Porque me parecería un poco egoísta de mi parte... Que... Que... Que sacrifique... Que sacrifique su vida para... No sé. Por un secreto que la verdad no le corresponde. Algunos podrán pensar que... Ay, bueno, pero... No te es leal a vos. No. ¿Cómo? No es... O no me es legal a mí... O me cago yo en él y me chupo un huevo de que lo maten. Cosa que no es así. Vamos, entramos. Uf. No sé por qué le aprimé un rodillazo en el orto. Adentro del Honka. Ahí estamos. Y me parece que van a haber... Muchas personas acá abajo, ¿no? A ver, si hay policías... No me conviene disfrazar de policía. Porque si no voy a estar gastando el instinto constantemente. Me parece que lo mejor va a ser... Dormir a este. Al cocinero. Ah. Casi me mando. Dormir al cocinero y vestirme de él. Rápido, rápido, rápido. Que no venga nadie, eh. Que no venga nadie. Esto tiene que ser silencioso. Rápido, rápido. Dormí, 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 dormí. Dormí rápido, apurate. Nos vestimos. Y lo llevamos al cajón. Rápido. Dale pelada, apurate. Ahí está, lo guardamos. Y no, no había nadie. Acá no pasó nada. Yo soy el que estaba ahí fumando. Nos paramos para no quedarnos sospechosos. Vos ni te enteraste. No sé a qué mirás. Un afilador. ¿A dónde hay que ir? ¿Para ahí? No, acá tenemos unas escaleras. ¿Quién me vio? Ah, este. Ahí está. ¿Tenemos pruebas algo ahí acá? No. Tenemos un cocinero. Acá vamos a tener que usar todo el instinto. ¿A dónde tenemos que ir? ¡Ay, ay, ay! Que me miren. ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? No, para acá no. ¿Para acá abajo? Ahí está. Ahí mire el mapa. No sé por qué lo activé ni qué va a hacer esto, pero... Vamos a meternos en el casillero. ¿Hay un globo acá adentro? ¿Qué es un globo acá adentro? No sé si el hecho de que haya activado esa manija va a hacer que venga la chica. No, porque se está yendo. Bueno. Abrimos y nos vamos. Dale, dale que está de espalda. ¡Uf! No nos vio. ¿Qué pasó? No, no, no. Bueno, dale, dale que si nos apuramos llevamos primeros. Ahí está. Nos fuimos. ¡Sí! Ni sospecharon. Ha llegado la salida. Bueno, no me parece muy una salida. ¡Uf! Los cocineros no son sospechosos acá en el patio, ¿no? No, no. No, no, porque tengo que ir a buscar acá un par de ingredientes. Vaya. Prueba. Mirá. Qué suerte que tenemos. ¿Para dónde hay que ir? Ministro, tenemos acá la salida. Vamos, 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 vamos. ¡Uf! Cuánta tensión que tengo, por favor. ¡Oh, mierda! Están aquí. Tres de los tipos de Wade están entre la multitud haciendo preguntas. Es solo cuestión de tiempo. Tienes que sacarme de aquí. Tienes que sacarme por tu propio bien. Verdi, céntrate. No hagas ninguna tontería. ¡Ay, guay, Verdi! ¡Ay, guay, Verdi! ¡Al rescate! ¡Ah, voy al rescate, Verdi! ¡Uh, acá tenemos estos tres! ¿Cómo voy a hacer para matar a todos estos? Estaría bueno cambiarme la ropa ya. No quiero estar con esta. A ver, vamos a inspeccionar un poco las inmediaciones como para ver con qué cosas podemos ¡Uf! Con qué cosas podemos interactuar. ¿Y estos a dónde van? ¡Opa! A ver, ese se va a tener que ir. El policía ese medio que me... me preocupa. Pero si paso ese cocinero sin ningún problema también voy a poder pasar yo. así que... ¡Dale! ¡Dejá de fumar! ¿Vosotros dónde están? Ni los puedo... Allá, pero ahí no. Están muy lejos. ¿Viste que deje de fumar? Ahí está. Gracias por hacerme casa. Ahora andate. Volvé a tu puesto de trabajo. ¡Dale! ¡Empezá a caminar! ¿Qué estás mirando? ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Buah! ¡La vuelta en círculo! ¿Este se va a quedar acá? ¿Otro cigarrillo más? ¡No, macho! ¿Y si pasamos por acá? Ok. Está bien, está bien, ¿eh? Pero vos dejaste pasar a uno ahí, ¿eh? Todo bien, pero me viniste a perseguir a mí pero no lo seguiste al otro. ¿Qué tenés contra mí? O sea que por eso tenemos que ir por el... ¡Uh! Este ya está acá. Ya fue. Vamos a armar quilombo. No nos ve nadie. Soltar. Corremos, corremos, corremos. Que nadie nos vio. Nadie nos vio. Están todos acá. ¡Eh! ¡Señor! Alabado sea. Alabado los inmigrantes. ¿Por qué para rendir? ¿Quién me está buscando? ¿Qué me está buscando? Dale que no nos ven. Igual descubrieron el disfraz, así que eso no está nada bueno. Pero, tenemos a alguien para matar acá. Tenemos ahí un policía. ¿Eso es un policía? Sí. Es más, vamos a soltarnos ahora. Está bien. Este está de espalda, no nos va a ver. Si lo agarramos a este, no se entera nadie. Nos lo llevamos. Y nos disfrazamos de este. Recuerda que hay alguien por acá arriba, ¿no? Vamos a disfrazarnos, rápido. ¿Sospechoso quién? ¿Sospechoso quién? Si no me pudieron ver. Vamos a agarrar. Nos los vamos a llevar, por si hay las dudas. Listo, no hay pruebas. Y volvemos. Ya matamos a uno, nos quedan dos. Y no pasó nada, no ligamos ningún tiro. Tenemos casi la barra de instinto llena. Tenemos allá uno. La cosa que ahora estoy disfrazado de policía. No sé qué tan bueno puede llegar a ser esto. ¿Y esta comidita? Me puedo esconder. A ver cómo se esconde comiendo. Comete un sushi. ¿Por qué tenés una radiografía? A ver, un panfleto. Bueno, vamos a buscar a aquel. Permiso, permiso, por favor. Uy, se quedó ahí muerto. Aquel policía de acá se fue, ¿no? Sí. Bueno, anda a pedir ayuda. Anda, anda, anda a pedir ayuda. Que mientras que vos pedís ayuda, este va a morir. Uy, ya empezaron. Ya empezaron los tiros. Ya empezaron los tiros. Se puso complicada la cosa. Era lo que quería la gente. Quería un poco de acción en este juego. Sí, está bien. ¡Te la hay en el ojo! ¿Cómo va a estar vivo ese? Ah, la pelota. ¿Qué? ¿No será un poco mucho? ¿Las armas con las que vienen? Me parece un poco exagerado, señores. ¡Ah, me vio! ¡Corre, pila! ¡Corre! ¡Uf! Y sí, no tenés que andar con armas grandes, ¿eh? ¡Uh! ¿En qué lío me metí, no? ¡Salí! ¡Salí! ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo le cayó! Este... Ni se enteró. No sabe de dónde va a llegar el tiro. ¡Uf! ¡Uf! En la nariz. Te dejé en la nariz como Michael Jackson. ¿Alguien me está disparando acá, no? De vida estoy bastante bien. Estaría bueno que me pueda subir arriba de esto y ahí saltar. ¡Uf! A ese me parece que le di. No sé si por la distancia. Ahora sí le di. ¿Dónde está este? ¡Uh! Se está escapando, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. ¡Uh! En la oreja se la puse. ¡Nadie puede hacerlo! Estaría buena hacer la de... No puedo tirarle y le tiro... A ver si le puedo disparar después. Y hace una explosión que... No sé. En la explosión de... De Chernobyl. ¡Uh! Ya fue. Mirá cómo me voy corriendo. ¡Uy! ¿Y este? ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! Ahí está. Corre, pelado. Corre, corre. Que nadie te ve. Que te agarra una hernia de disco. ¿Cómo? Que no podés hacer mientras... Están... ¿Sabés cómo? Me los voy a comer a todos estos. No me dejan escapar. ¿Qué? Pero saca el arma. Ahí, encubierto. ¡Uf! ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Asomate. Asomate, te dije. Pero se hartó el cargado. No me importa nada. ¿Cómo está vivo todavía? En la pierna. Todos en la pierna. No vas a poder jugar al fútbol. ¡Uh! Che, no tendrán muchas balas, ¿no? Tanto por... ¡Uh! Ese me la dio. No me interesa cuántas balas voy a gastar. Pero ya es por bronca. ¿Qué planea matarlos a todos? Eso es lo que planeo. ¿Uh? ¿Dónde está? Bueno, lo tengo acá al lado. A ver si se asoma y lo agarro, lo puedo matar. Ahí está. Todo bien. Te voy a romper el cuello. Te lo tengo que romper porque me parece que no entendiste. ¿Ya está? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo ir? ¿Para qué le os parido? A ver si entienden que con el pelado no se meten. Verdi, ¿dónde estás? ¡Me debes un café, capullo! ¡Vamos! Se ha ido con ese vaquero. Ha sido un trabajo muy desagradable. Me parece que iba al centro. Demasiada tarde, 47. Debo hacer lo que digo. Encontrar a la chica o gastar una bala. El tiempo se acaba. ¿La verdad que es un instinto para pasar desapercibido? Buenísimo. Una capacidad para pasar desapercibido. Buenísimo, qué bien. Es un buen poder, ¿eh? ¿Cuántos puntos? Bueno, bastantes, ¿no? Diría... ¡Uf! 125. Año nuevo chino. Bueno, me parece... A ver, vamos a... ¿A qué hacemos? ¿Hacemos la cinemática que le sigue? No. Acá vamos a dejar este octavo capítulo. Y bueno, espero que les haya gustado. Les pido, por favor, que si les gustó, que le den a like, que se suscriban y que lo compartan. Y saben que pueden dejarme su comentario que lo voy a leer y contestar en caso de que sea alguna pregunta o algún, no sé, algún consejo. Se los voy a agradecer demasiado. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Pins. ¡Hala!